Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! Toluca tiene un quinto refuerzo de manera oficial. Sobre la marcha y a tres días que inicie la actividad oficial para los Diablos Rojos del Toluca, se ha hecho oficial la incorporación de un quinto refuerzo en el plantel de Ignacio Ambriz. El club mexiquense anunció la llegada del mediocampista Jesús Venegas, futbolista procedente de la Liga de Expansión, categoría en la que recientemente defendió los colores de los potros de hierro del Atlante. Con 27 años de edad, el chino, Venegas se convierte en una incorporación por demás interesante para el equipo dirigido por el estratega Ignacio Ambriz, por sus características como recuperador y escudo, y por la precisión en sus pases. Detalló el Toluca sobre las características futbolísticas que posee el nacido en Colima y con las que buscará de hacerse de un lugar en el máximo circuito. Venegas desarrolló su carrera deportiva desde segunda división, en la extinta primera y después en la expansión, donde fue una pieza clave en el funcionamiento del equipo azulgrana. Jesús vistió anteriormente la casaca de los desaparecidos jaguares de Chiapas, después de Tuxtla FC de la segunda división, y entre 2019 y 2020 militó en Jaiva Brava de Tampico. A los Diablos también se unieron como refuerzos para el torneo Clausura 2023, Brayan García, Carlos Orrantia, Maximiliano Araujo e Iván López, con lo que prácticamente se estaría completando el plantel estelar con el que Ambriz buscará repetir la actuación en el Apertura 2022 en el que se colaron hasta la gran final. Por otro lado, FC Juárez anuncia a Jordán Sierra como refuerzo para el Clausura 2023. A un par de días de su debut en el torneo Clausura 2023 de la Liga MX, los bravos de Ciudad Juárez siguen sumando refuerzos, pues ahora hicieron oficial la contratación del mediocampista ecuatoriano Jordán Sierra. A través de sus redes sociales, el conjunto fronterizo compartió un divertido vídeo en el cual Benny, la mascota del equipo, es la primera en anunciar la llegada de Jordán Sierra como refuerzo al club. Bienvenido, Jordán Sierra. Juaritos te recibe con los brazos abiertos. Almohadilla Contigo Más Bravos escribió el equipo de Bravos a través de su cuenta oficial de Twitter para darle la bienvenida al exjugador de los Diablos Rojos del Toluca. Este será el séptimo equipo en la carrera de Jordán Sierra, después de pasar por clubes como Manta FC y Delfín en Ecuador, Tigres de la UANL, Lobos Guap, Gallos del Querétaro y los Diablos Rojos del Toluca. En su última campaña con el Chorizo Poe, Sierra disputó un total de 21 partidos entre Liga y Liguilla, en los cuales consiguió dos anotaciones y acumuló 848 minutos de juego. Por último, Diablos Rojos de Toluca entrenaron táctico para el debut en Liga MX ante Atlas. Los Diablos Rojos del Toluca continúan trabajando con miras al debut en el clausura 2023 de la Liga MX y con el objetivo de iniciar con pie derecho, este miércoles, la práctica en Metepec tuvo como objetivo atender los aspectos tácticos, tomando en cuenta, en específico, las características del rival en esta fecha 1, el Atlas. Con ello, pensando ya en el partido del sábado, el entrenamiento se planteó considerando cómo se puede salir jugando, cómo ir a presionar la salida del rival, su manera de jugar, que es el juego directo, a la segunda a los rebotes, a peinar la pelota. En resumen, se trató de un entrenamiento táctico con la intención de contrarrestar y sobreponerse a las fortalezas y debilidades del rival. La práctica de este jueves se realizará de nuevo en Metepec y está programada para iniciar a las 10 horas. Y sobre el arranque de torneo en que toca visitar al Atlas, Maxi Araujo dijo, sabemos que Atlas es un equipo muy fuerte, muy duro, así que nosotros con nuestras herramientas vamos a salir a buscar el triunfo que para nosotros sería muy importante.